Bueno, pues continuamos con las calles de Málaga y nos encontramos con los malos de Disney, señores. Cuidado, cuidado. Mira, mira, mira. ¿De qué vas a ti frazada? Voy de la reina de corazones. Madre mía. Yo voy de Hades, de Hércules. ¿Y tú? Yo buscando al cabronazo de Aladín. Madre mía. ¿Y tú? El rey de León, ¿no? ¡Carlo! ¡Es caro! ¡El malo, el malo! ¡El malo, el malo! ¿Y tú? ¿Quién va a ser? ¡Ah, y la de la manzanita! Sí, la de Apple. La de Apple, la de Apple. Si se te rompe, llámame, maricón. Oye, cuéntame, ¿qué tal la aceptación está teniendo vuestro disfraz por aquí por Halloween? Pues divinamente porque somos el showroom de todo el mundo. La verdad que... Todo el mundo echándose fotos con ustedes, supongo. La verdad que sí, es una maravilla. Bueno, ahora que os veo que estáis muy bien vestidos en este Halloween, contarme, ¿qué es lo que se celebra en Halloween? Sete Fernández, me encanta la tele esta. Pues... No voy a enterar la pregunta. ¿Qué es lo que se celebra en Halloween? Todos los muertos. Pues el día de todos los santos. Sete, se te tiende en Sete Fernández. El fin de la cosecha en América. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Es el fin del verano? El fin del verano. El fin del verano. El fin del verano. Por eso yo voy en tirantas. Aquí en Málaga llevamos el verano hasta... Lo estiramos al máximo hasta diciembre. Bueno, contarme, ¿qué os parece que estas festividades americanas se celebran aquí en Málaga de esta forma? Genial, pues no estamos haciendo uso de él. Genial, porque todas las festividades de América las tenemos siempre y Halloween, pues una más. Además que se supone que hay que globalizarse, hay que ser más cosmopolita y hay que favorecer las mixturas y... Muy bien. Y toda la compatibilización de todas las culturas. Que todo lo que sea una fiesta, bienvenido sea. Hombre, para eso somos españoles, ¿no? Los españoles nos caracterizamos porque nos apuntamos a una fiesta. Que no nos quite los tres reyes magos, pero un papá noel tampoco nos hace daño. Desde luego. Oye, ¿es el primer año que venís disfrazados así? Qué va, llevamos cuatro o cinco. ¿Y cómo estáis viendo este año? Mejor que otro año. Un poco más flojo que los demás. Si nada, por lo mejor la amenaza de lluvia, ¿no? Ni idea. Pero la verdad que veo menos gente disfrazada, ¿eh? Pero bueno, eso a nosotros no nos quita el ánimo. Nos da igual que no haya nadie. Si es un día en el que podemos ir disfrazados, lo dejamos todo. Bueno, ¿qué le diríamos a la gente que todavía no se ha animado a disfrazarse? Porque estamos viendo que cada vez se disfrazamos a la gente. Por ejemplo, ¿qué le diríamos? Venga, para que no se corten. Pasárselo muy bien, que esto es una fiesta, que tenemos la oportunidad de ser uno más dentro de toda la Málaga. De formar parte. De formar parte, claro. Entre todos. Y si bebes, no conduzcas. Y que se le ocurren, que luego a la gente le hace mucha ilusión. Y que rompe a la gente tan preparada. Y me voy a despedir con la de Apple. Venga, un saludito. No compréis más móviles de estos, por favor. Al final se rompen y... Comprar un BQ. Español. Viva España. Y que no chupen más la sangre. Como él. Gracias. Vale, pues ya estáis viendo, señores. Suscribirse al canal. Y ahí ya sabéis, comentad si tenéis alguna duda de este canal. Ya veis. Señores, nos vamos, nos vamos. Adiós. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!